3, 2, 1 ¡Familio! Sean bienvenidos a un nuevo video en canal Estoy super feliz, super contenta ¡Brauny! ¡Brauny los quiere saludar! ¡Brauny, ven! ¡Ay, mi chiquito quiere saludar a todos! ¡Mira que sí, papi! ¡Mira que empiezas a ladrar cada que empiezo a grabar! ¡Sí, sí! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, me gusta! ¡Ve con Dios, hijo mío! El día de hoy les tengo un video Extremadamente... Siempre era lo mismo El día de hoy les tengo un video muy especial Que quería grabar desde hace un montón de tiempo Pero por alguna u otra razón No lo había podido grabar Y hace semanas inclusive lo grabé Y no se grabó una parte Y fue como ¡No! Pero bueno, ya llegó el día Ya llegó el momento Estoy contenta por poderles compartir esta enseñanza Esta enseñanza es una analogía del humano Del comportamiento del humano De su mente, de su cuerpo, de sus pensamientos Cuando a mí me compartieron esta enseñanza Fue una maestra de meditación que amo Que se llama Bibi Y luego cuando me contó acerca de esto Fue como ¡Wow! ¡Es verdad! Y después de esa ocasión Fui como a un taller En el que el proyector que estaban utilizando También tenía esa imagen de fondo Y fui como ¡Es el destino! Esta imagen me está llamando en todas partes Y en verdad me ha funcionado un montón Así que bueno, pues se los quiero compartir Espero que les guste mucho Espero que les funcione Y que también les haga clic Antes de comentar Quiero aclarar que todo lo que les comparto Son opiniones mías Son cosas que a mí me han funcionado Es mi experiencia Para nada quiero que piensen igual que yo Al contrario Quiero que cada quien saque sus propias conclusiones Y escuche su interior Porque en nuestro interior Es donde tenemos todas las respuestas Y empezar a escucharnos Cuando algo nos da Nos hace clic Es porque sí Y lo que no ¡Adiós! ¡A la basura! Así que bueno ¡Vamos a empezar! Esta imagen que estamos viendo Es de un personaje De un dios muy famoso De la India Se llama Karishna La verdad Este ahí no sé muy bien Si estoy pronunciándolo bien Pero aquí el punto Es esta imagen Y lo que representa Como les decía Es una analogía Del humano Podemos observar Que está Una persona Adentro de una carreta Y está pues una carreta Y está La persona que está conduciendo Esa carreta Y están los caballos Entonces Esto vendría siendo Una representación De nosotros Hemos estado Platicando Y les he estado Platicando Estos temas Que a mí me encantan Que es acerca De la mente La verdad Me apasionan Demasiado Estos temas Y es que Como hemos estado Platicando en los videos Pasados Hemos descubierto Hemos descubierto Y hemos hablado Acerca Del poder De nuestra mente Y como es que Somos co-creadores Y gracias A nuestros pensamientos Creamos nuestra realidad Y que nuestra mente Es el imán Más poderoso De la existencia Porque atrae Cada uno De nuestros pensamientos La importancia De hacernos responsables De nuestros pensamientos Empezar a observarlos Y empezar a silenciar La mente Para también salir De la mente Y entrar al corazón Si no has visto Sus videos Te voy a dejar Una lista Aquí abajo No sé por dónde Te la voy a dejar O si no Y la buscas De los videos Que hablan de esto Por si te llama la atención Entonces Hemos hablado De lo poderosa Que es la mente Pero hay algo Que es mucho Mucho más Poderosa Que la mente Y es por eso Que les quise Compartir esta imagen Podemos observar En esta imagen Una carreta Adentro de la carreta Está pues una persona Y luego Está una persona Que está manejando Los caballos Y están los caballos Entonces Esta cabarreta Representa al humano Y adivina Trata de adivinar Qué representa Cada una de las cosas Que ves en esta imagen Vámonos por pasos ¿Qué pasa Si los caballos Dominan esta carreta Y por ejemplo Se enojan Pues obviamente Empiezan a trotar Y se van Y se pueden ir Por un barranco Y pues Termina en tragedia ¿No? Pues justamente Eso es lo que pasa Con nuestros pensamientos Si dejamos Que nuestros pensamientos Nos dominen Si tus pensamientos Empiezan a lo mejor De tristeza Y tú te enganchas Y te clavas Empiezan Y dejas que te controlen Que me encanta Este ejemplo De los pensamientos Negativos Que es cuando tú Tienes un pensamiento Negativo Es justamente Cuando un bebé Se cae No lo observes No lo observes Porque si lo observas Empiezas a llorar Es justamente lo mismo Si tú tienes un pensamiento Negativo Que no te gusta Porque realmente Eres tú el que estás juzgando Porque no hay nada bueno Ni malo Es tu ego El que lo juzga Entonces si tú tienes Un pensamiento malo Simplemente Déjalo pasar Recuerda que tú eres El cielo Y los pensamientos Son nubes Entonces tú Deja que Este pensamiento Se vaya Y no lo juzgues Y va a desaparecer Inclusive Si observas Desaparece Entonces La importancia De no Dejar que nos dominen Nuestros pensamientos Que no nos dominen Esos caballos mentales Y está la persona Que está manejando A los caballos Esa persona ¿Qué pasa si Ella es la que Domina el cuerpo? ¿Qué pasa si Ella es la que Manda? Pues quizás Va a irse Por un camino Súper difícil Y a lo mejor Este camino Está lleno de piedras No hay pavimento Entonces Se empieza a maltratar La carreta ¿No? Se empieza a ser Descuidada Y a lo mejor Si va a durar Muchísimos años Duran Muy poquitos años Pues esto viene Representando Tu mente Hemos platicado Acerca de lo Poderosa Que es la mente Y en verdad Es fantástica Porque la mente Como se los he dicho Un montón de veces Es un imán Muy poderoso Que atrae Cada uno De los pensamientos Entonces ¿Qué pasa Si nuestra mente Nos domina? Y estamos Constantemente Escuchando a nuestra mente Como por ejemplo Quiero una pizza Quiero una hamburguesa Quiero papitas Quiero chocolate Quiero pan Quiero coca Quiero todo Pues nuestro cuerpo Que representa Nuestra carreta Se va a empezar A enfermar Se va a empezar A maltratar Y a lo mejor Si vamos a durar 150 años Vamos a durar 60 Entonces Aquí la importancia Es Si entender Lo poderoso Que es nuestra mente Pero que no nos domine Empezar a llevar Por ejemplo La alimentación O en estilo Una alimentación Consciente Que próximamente Les hablaré de eso Ya voy a cumplir Un año Con la alimentación Consciente Es el mejor Nombre de mi vida Ok Hay algo Mucho más Poderoso Que nuestra mente Y es nuestra alma Es ese ser Que va dentro De la carreta ¿Cuántas veces Escuchamos a nuestra alma? Si vivimos a veces Tristes Distraídos Enojados Desesperados Ansiosos Con depresión Es porque Se nos ha olvidado Que nuestra verdadera identidad Es un alma Y esa alma Se alimenta De paz De amor Porque nuestra alma Es puro amor Pura paz Y esa alma Es mucho más poderosa Que todo Que todo Entonces Hay que empezar A escuchar A nuestra alma Empezar a conectar Con ella Hay un filósofo Muy famoso Que decía Hay que utilizar Nuestra mente Solo para lo necesario Para no dejar Que nos aleje De la realidad Si Utilizar nuestra mente Para el conocimiento Para aprender Para manifestar Todo lo que queremos Pero no dejar Que nos aleje De la realidad Solamente utilizarla Cuando es necesario Pero aquí La intención Es habitar Nuestro cuerpo Chiquito Domínate Domínate Esos caballos mentales Papi Empezar a escuchar Nuestra alma Y es que La razón Por la que vivimos Tan distraídos Es porque Estamos demasiado Desconectados Es tiempo De desconectarnos Del mundo Apagar el exterior Desconectarnos Por completo Del mundo Para conectarnos Con nosotros Con nuestra Verdadera Identidad Para de esa forma Vivir En plenitud Y vivir Con nuestra Verdadera Identidad Y ser felices Y disfrutar El presente Y poder tener Equilibrio Y poder compartir Nuestro amor Con los demás ¿Qué es lo que me hace Levantarme A las 5 de la mañana? Bueno, ahorita me estoy Levantando a las 4 y media De la mañana Porque me estoy Contando con un grupo De compañeras De meditación A meditar a las 5 Entonces me levanto A las 4 y media Porque hago como Varias cosas Tengo como Toda mi rutina Y a las 5 hago La meditación Entonces ¿Qué es lo que me hace Despertar? Bueno, pues es mi alma Es callar a la mente Y no escuchar a la mente Y estar presente Vivir en presencia Que les dejo un video Por si lo quieren ver aquí Empezar a vivir En presencia Entonces Aquí mi situación Es justamente esa Empezar A conectar Con nuestra alma Empezar a alimentar Nuestra alma De cosas que realmente Nos nutran Escuchar música Súper bonita Haz un playlist En donde tú quieras Y pon música Que te guste De alta vibración Empezar a practicar yoga Y empezar a Sentir este silencio Esta paz Esta armonía Observar Nuestra respiración Si hoy resulta Sientes muy estresado Estresada Triste Ansiosa Siente Observa Y pues bueno Espero que les haya gustado Un montón este video Los compartimos Con todo el amor Del mundo El próximo video Me encantaría Grabarles Acercar De cómo transformar Nuestra vida Como salir Por la descripción De la tristeza De la ansiedad Cómo dejar De ser nuestro Estorcio enemigo Entonces Es así que bajarle A este video Recibe mi miembro Y bueno Espero que Próximamente Lo pueda subir Y gracias Gracias por todo Su cariño Gracias por todo Su amor Recuerden que me pueden Seguir en mi Instagram Arroba Y pues nada Espero que estén Súper súper bien ¡Los amo mucho! ¡Los amo mucho! ¡Los amo mucho! ¡Los amo mucho!